¡Gol! ¡Gol! De Cienciano apareció Romagnoli porque lo abrazan a Romagnoli. Ahora le digo, denle todo el crédito. Absolutamente todo el crédito a Perleche que se metió una corrida de 40 metros y apareció Juan Romagnoli. Perdonen ustedes para definir en el centro del área el extremo que se tiró al medio definió con derecha y para adentro y sobre el cierre del partido Cienciano 1 UCB 0, Juan Romagnoli. Bueno lo de Ferreira, bueno lo de Perleche muy bueno lo de Perleche y aparece Romagnoli. Desde atrás, desde la diagonal porque Perleche no se enamora de su jugada. No dice la tengo que terminar yo. La pelota pasa entre las piernas de Ramos Grado se había jugado para el otro lado había hecho un poco más Cienciano de un partido que era estos. 0-0 no quedaba bien, flaco. Un gol iba a ver, lo termina encontrando Cienciano en el final con Romagnoli. Un justo premio a un muy buen partido de Romagnoli. Y ahora... ¿Cómo hacemos? No, no es la figura.